Todas son Equestria Girls Nos hundimos ¡Todos en los bates! Y... ¡Ahí van los botes! ¡Ese fue un rayo muy específico! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hagámoslo! ¡Sujétense las dos! ¡Claro! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! Creo que hoy todas aprendimos una valiosa lección. Aprendí que no hace falta ir a buscar problemas. Solo hay que apoyarnos entre nosotras cuando lleguen. Pero creo que si no te hubieras ido, no habríamos tenido lo necesario para salvar a nuestras amigas. Todo fue parte del plan. ¡El barco se está hundiendo! ¡Oigan! ¡El barco se hunde! ¡Oh, no! ¡Hay que ayudarlos! ¡No enciende! ¡Es hora de las heroínas! ¿Todas están bien? ¿Volvieron? Mientras no estaban, arreglamos el barco, golpeamos una roca, nos hundimos y arruinamos tus vacaciones. ¡No es culpa suya! La tormenta era magia de ecuestria. Rainbow Dash acertó desde el principio. Lo que sea que enfrentemos las siete, como sea que cambie nuestra vida, lo solucionaremos unidas. Así que saquemos a todos del barco, como las super heroínas que somos. ¿Quién me apoyan? ¡Todas! ¿Ya vieron lo fácil que era? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Láseres arcoiris? Yo creí que se llamaría... No, acordamos que... ¡Ilúminanza, señorita! ¡Voy por los animales! Applejack, Rainbow, Pink y yo despejaremos las cubiertas. ¡Oh, sí! ¡Haré un bot de salvavidas! ¡Yo te ayudo! ¡Haré un bot de salvavidas! ¡Ah! ¡Vayan al bote por allá! ¡Ah! 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 ¡Apártense! ¡Ya te había dicho que nunca volvieras aquí! Por suerte, aprendo muy lentamente. Estoy atrapada. Mi pie se atoró. ¡Ah! ¡Ah! ¡Triple Chocuamoro! ¡Pues te enfoque de pastel especial! ¡No faltan pasajeros! ¡No queda nadie! ¡Muy bien! ¡Es hora de irnos! ¡Muy bien! ¡No! Meentricir victim its... ¿Cómo? ¡Puedo hacer ganar! Bueno, supongo que esta es la despedida Cuídate siempre También tú, Rari Ragamothin, no dejes que te digan que no puedes ser bailarín Porque todo el carbón se convierte en diamantes Es el mejor consejo que he escuchado Gracias, oye, ¿qué? ¿Y ahora qué? Yo sé cómo ir a casa, pero es algo extraño Un poco más a la izquierda Un poco más Perfecto Volvimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!